Viernes señoras y señores y nosotros tenemos la sección de ejercicios con el buen Martín Chávez Muy buenos días mi estimadísimo Martín en tu gimnasio y además pues trabajar algo que a las mujeres les gusta mucho fortalecer Glúteo, definición de glúteo, sobre todo para las mujeres y las damitas que quieren tener glúteos bonitos y informados Esos ejercicios le van a servir Nos acompaña Winner el día de hoy y este aparato se llama Es el músculo, es glúteo contractor, es para darle un poquito de tamaño y definición al glúteo A ver cuéntame, que es lo que vamos a hacer aquí, de que trata este aparato mi estimadísimo Lo que hace normalmente este ejercicio es levantar el glúteo con un poquito de peso para definirlo y darle un poquito de tamaño Es un poquito pesado, se puede hacer sin peso, ella lo hace con peso para darle un poquito de mayor resistencia a su glúteo y tener un poquito más tamaño en el glúteo Poco peso quiere decir muchas repeticiones para marcar Si, muchas repeticiones para marcar, ya con peso puedes mantener las repeticiones si ya has tenido la experiencia Si no le bajas a las repeticiones y le pones peso Y además si ya llegaste al punto en el que quieres, pues en este caso el glúteo, cuando ya llegaste tú al punto que quieres, pues ya es como más tranquilo Meterle más peso nada más para reafirmar Claro, meterle un poquito más peso para reafirmar y pocas repeticiones Cambia la pierna del otro lado Ah, ok Para poder trabajar los dos glúteos de la misma manera, si no va a quedar un glúteo más grande que el otro Perfecto Normalmente está haciendo de 10 a 15 repeticiones, es el trabajo que ella está haciendo para poder definir En la toma, si puedes, se ve como trabaja el glúteo directamente Si, le da el ángulo para que crezca el glúteo y se defina Y la pierna también, o sea, el trabajo en pierna también es muy fuerte Efecto secundario que le llamamos, si, porque trabaja también la pantorrilla y el femoral Ese fue el trabajo Perfecto, entonces quedamos que este aparato se llama Levantamiento de cadera con peso, bombarra Para este es un ejercicio con tractor y para aumento de cadera de glúteo Perfecto, este lo pueden hacer en casa Realmente vemos que lo que necesitamos aquí, pues básicamente es la pesa Porque para recargar cualquier banco En una silla de la casa, acomodándose de perfil o en el mismo sofá Lo importante aquí es la manera de ponerse el peso Puede ser, no sé, ponerse unos dos litros de agua Dos botes de litros de agua en la cadera y levantar la cadera Normalmente este ejercicio debe ser de 50 repeticiones Al principio lo hace de 25 cuando eres principiante Pero ya cuando hay trabajos como los que hace Winnie Ya tiene que atender con peso hasta 50 repeticiones Para poder aumentar el glúteo y darle sobre todo la contracción necesaria a los glúteos A los músculos del glúteo para que sean firmes y fuertes Le está dando mucha fuerza al glúteo, a la cadera En la espalda baja, en la espalda baja tiene mucho trabajo también Fíjate que este se ve muy pesado este ejercicio, pero también se ve que es de buenos resultados Es de muy buenos resultados, sobre todo estos tres ejercicios, cuatro ejercicios que vamos a ver Son de resultados a lo mínimo